Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bright, aquí TIPER58, vamos a finalizar este juego y a destapar un poquito toda la trama que hay detrás de todo, porque es bastante profundo según tengo entendido, lo poquito que he podido ver lo he visto en inglés, así que tengo ganas de verlo en español, a ver que tal todo. Nada, vamos a subir al ático, ya tenemos todas las estrellas, tenemos 7, nos falta una, pero esto ya creo que produce cambios en la parte final, al menos a cómo se comporta la princesa, vamos a ver, estando en el ático, adentro, vamos a estudiar, lo estuvimos leyendo, y nos vamos adentro. No, what? No, what? ¿Pero qué haces? No entiendo nada. Vale, me estaba confundiendo yo, digo, ¿qué demonios pasa aquí? Vale, estamos aquí. Te tengo. Vamos, princesa. Venga. Hay que, si no me equivoco, que llegar antes que ella. Vamos. Vamos, princesa, abre. Vale. Está como inquieta. Vale, bien, 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 vamos, 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 venga, 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 venga. hace algo nuevo ella tiene la puerta abierta, como veis bien y se adelanta se adelanta bastante no vamos, vamos, vamos vamos mucho más rápidos vamos princesa ahora la palanquita bien, ahora creo que tarda bastante en subir escaleras bien, venga venga, venga, venga algo aquí la lámpara y nos quedamos agarrados aquí la casa y aquí tenemos la octava estrella curioso está hecho me hay un peluche de luchito este estos que nos encontramos normalmente y conejos bueno pues vamos a ver ahora sí que vamos a llegar para aquella zona pero esta vez pasamos por el recorrido que ha hecho ella realmente supongo que esto no es necesario tocar nada ni nada no sé ya tengo mis dudas voy a activar este también vale es curioso pero ahora ya Tim vamos a ver quién eres en realidad vale nos encontramos frente a esta puerta y nada vamos adentro epílogo vale aquí hay varias cosas para ir haciendo pero tengo gran curiosidad estos libros verdes no nos muestran nada por eso cuando entré la otra vez que llegué aquí haciendo el final normal por así decirlo yo no sé si estos libros contenían algo o no porque no llegué a entrar a verlos pero claro no quería que me cambiase el final así que nada vamos a ver el final super mega secreto este y nada el chico llamó a la chica para que le siguiese y tomó su mano él la protegía saldrían de este castillo opresor y combatirían a los malvados enemigos hechos de humo y duda escapando a una vida de libertad y unión el chico quería proteger a la chica tomó su mano o colocó su brazo alrededor de los hombros mientras paseaban para que sintiese su apoyo y su cercanía entre el gentío e impersonal de manhattan giraron y caminaron hacia la estación de metro del canal mientras escogía una ruta entre los empujones de la multitud su brazo era un gran peso sobre sus hombros una opresión en su cuello me agobias con tu ridícula necesidad dijo ella o dijo vas en la dirección equivocada y me arrastras contigo en otro tiempo en otro lugar dijo deja de tirarme del brazo me haces daño vale la what la what ay que me caigo utilizó su regla y su compás infirió dedujo analizó la caída de una manzana el giro de las esferas metálicas colgadas de un hilo buscaba a la princesa y no se detendría hasta encontrarla porque estaba hambriento diseccionó ratas para examinar sus cerebros implantó barras de tungsteno en los cráneos de monos muertos de sed como una aparición se plantó frente a él y lo miró a los ojos estoy aquí dijo estoy aquí quiero tocarte mírame le suplicó pero no importaba él no la veía él solo sabía mirar la superficie de las cosas ¿vale? analizó la caída de una manzana el giro de las esferas metálicas colgadas de un hilo gracias a estas pistas encontraría a la princesa vería su cara tras una noche de jugueteo ardiente él se arrodilló tras un búnker en el desierto tomó un trozo de cristal de soldador ante sus ojos y esperó en este momento la eternidad se suspendió el tiempo se detuvo el espacio se redujo a un ínfimo punto era como si la tierra se abriera y los cielos se desgarraran se sintió como si estuviese si estuviese asistiendo al nacimiento del mundo alguien cerca de él dijo funcionó alguien más exclamó ahora todos somos unos hijos de perra vale vale pero esto se hace de otra manera todo esto obviamente lo tengo que ir mirando porque no a ver vale la tienda de caramelos todo lo que quería estaba al otro lado del cristal la tienda estaba decorada con vivos colores y los olores que emanaba le volvían loco intentó alcanzar la puerta o acercarse al cristal pero no pudo ella se lo impedía con gran fuerza ¿por qué lo haría? ¿cómo lograría liberarse de su abrazo? pensó en usar la violencia habían estado allí antes en sus paseos diarios a ella no le importaban sus gritos ni sus chillidos ni que tirase con fuerza de su trenza para hacerla parar él era demasiado pequeño para comprender ella lo alzó en sus brazos y lo abrazó no cariño dijo estaba temblando siguió su mirada hacia los dulces y regalos recostados sobre las almohadas tras el cristal la chocolatina y el monópolo magnético los objetos proceden de la información y el cálculo ético y tantas otras cosas muy en el interior quizá cuando seas mayor cariño susurró luego y dejó en el suelo lo dejó en el suelo y se dirigieron a casa quizá cuando seas mayor a partir de entonces todos los días igual que antes lo llevaba de paseo frente a la tienda de caramelos vale ahora hay una cosita que no sé cómo sacarla a ver voy a hacer unas cuantas pruebas lo he visto por ahí a ver si sale sería este texto obviamente hemos pasado por todas las cosas o sea todas las habitaciones estas y te pones detrás de algo y se escucha como el canto ese y cambia la frase así que este también tiene uno tengo que escuchar el libro abrirse o cerrarse vale vale vamos venga venga no a ver tienen que ser dos uno y este primero se cierra y luego el otro abrirse vale vale es lo que hay que hacer volver atrás en el tiempo para abrir el otro libro creo que ya lo tengo puede ser ese oh sí lo tenemos está abierto el libro en medio esto ya lo hemos leído antes cambia permaneció de pie alta y majestuosa irradiaba furia gritó ¿quién me ha molestado? pero cuando la ira desapareció vino la tristeza soltó el aliento lentamente cual suspiro como cenizas flotando delicadamente en el viento su corazón no llegaba a entender por qué él había decidido coquetear así con la muerte del mundo ay Dios mío qué locura y qué tenemos aquí no puede decir que lo haya comprendido todo probablemente ahora está más confuso que nunca pero todos esos momentos que ha contemplado algo ha sucedido los momentos parecen cosas físicas en su mente como piedras al arrodillarse acercándose a la más cercana pasando su mano por ella descubre que es suave y está ligeramente fría comprueba el peso de la piedra ve que puede levantarla y también las otras puede colocarlas juntas para crear unos cimientos un dique un castillo toma metáforas guapas para construir un castillo del tamaño adecuado necesitará muchas piedras pero con lo que tiene ya parece un comienzo aceptable y se supone que todo esto no tengo acceso a ello con el otro final se supone no a ver el trasfondo de todo esto el team este acosador ahí a tope ¿no? por lo que estoy viendo pero vamos es una locura pero aquí tenemos el final de Bright a diferencia del sí supongo que el final yo creo que es el mismo exactamente o sea lo que acabo de decir yo hace un momento no creo que tenga ni pies ni cabeza o sea si yo hubiese continuado la otra vez todo eso me lo habrían mostrado igual simplemente pues no estarían las ocho estrellas aquí como ahora ahí lo tenemos y si no me equivoco por lo que he leído esta es la constelación de Andrómeda que es la mujer encadenada si no me equivoco Tim que no eres bueno tío posesiva muerte ¿no? pues sí tiene un trasfondo bastante oscuro este este Bright aquí está todo completo tenemos el juego 100% o sea no se puede hacer creo que nada más está todo juego que puedes odiar y amar a partes iguales yo quizá lo haya odiado más que amado porque me ha costado todo esto a ver yo no sé cómo lo harían de primeras el conseguir todo eso pero son una locura es absurdamente difícil como digo muchas veces en algunos juegos es absurdo lo difícil que lo ponen pero bueno aquí está si está es para hacerlo ¿no? y lo hemos conseguido por lo menos lo puedo mostrar a los que queráis verlo y menudo final el de este Bright pues te hacen básicamente yo creo que el trasfondo que tiene el juego es un poco la obsesión la obsesión de Tim y la obsesión del propio jugador o sea de mí en este caso por conseguir las estrellas por conseguir a la princesa en sí que es bueno es lo secundario lo de las estrellas pero eso te puedes llegar a obsesionar en cómo cómo demonios se consiguen obviamente yo me lo he ido mirando para no tirarme aquí año y medio porque obviamente yo creo que si no lo ves en algún sitio tiene que ser excesivamente complicado está todo muy rebuscado para conseguirlas y básicamente yo creo que que es eso la obsesión pura y posesión ahora una vez que tenemos las estrellas pues eso ya tenemos a la princesa entre nosotros y como ya he dicho la constelación de Andrómeda mujer encadenada que más pistas y nada pues no mucho más nos iremos viendo en siguientes vídeos con series diferentes muchísimas gracias a todos los que hayáis pasado por algún capítulo quizá por curiosidad o hayáis visto la serie completa muchas gracias ya os lo digo y nada pues si os ha gustado pues un pequeño like o un comentario os lo agradecería mucho algo ayuda no es ninguna locura pero algo ayuda lo de los likes aunque parezca que no y nada también podéis dar dislike si no os ha gustado que se le va a hacer podéis suscribiros al canal siempre que os guste el contenido y nada nos vamos viendo gente un saludo chao chao chau chau Gracias por ver el video.